Yo he llegado a una conclusión a una conclusión que me podréis decir, estás loca bueno, no lo sé, no lo sé yo creo que no la conclusión es a ver, de lo que os venía a hablar hoy es el mando a distancia de la tele y la relación con el hombre cuando digo hombre no me refiero al hombre genéricamente el hombre como habitante de la tierra el hombre de la tierra, no, no, no el hombre como género masculino el hombre, macho men papi chulo bueno, el tema es esta relación tan estrecha que tiene el mando a distancia con el hombre o sea, por qué esta afición de tener siempre el mando ellos o en la mano o ahí al lado, en el sofá tocando al cuerpo, eso, o sea, tienen que notar que está ahí el mando entonces yo para mí, la única explicación posible, es que forma parte de su cuerpo, es decir, comparten ADN, lo tengo claro o sea, yo estoy segura que si viene uno de CSI y le hace una analítica al mando de esos de ADN ahí con el palito saldría ADN humano o sea, estoy segura lo comparten hay ADN humano en los mandos a distancia aquí pasó que el inventor del mando a distancia que fue un hombre Nikola Tesla este señor en 1850 y algo creo que fue inventó un mando a distancia no es el que conocemos hoy claro pero fue el primer proyecto pues este señor seguramente manipuló pues no sé el barreño de plástico fundido que tenía allí para hacer los moldes lo manipuló sin guantes y cayó ADN y a partir de ahí se ha extendido como la pólvora es imparable ya está ahí está y claro como el mando lo tienen tantas horas ahí cogido pues claro el ADN se transfiere por calor se transfiere por la palma de la mano pues entra el ADN y por eso lo comparten y por eso cuando tú les quitas el mando vamos si tienes la pericia suficiente para quitarles el mando claro enseguida se dan cuenta porque se han dormido en el sofá se han dormido pero tú les quitas el mando y ¿dónde está el mando? por favor ¿esto qué es? o sea es que no es normal es que no es normal yo me instalé en mi móvil una app una app que es un mando a distancia es la réplica la réplica del mando de nuestra tele ahí lo tengo porque pensé bueno ya que no puedo cogerlo porque además claro cuidado no es que se les quede así a la vista no no lo tienen allí remetido contra los cojines yo que sé que hacen bueno pensé bueno pues me instalo yo esta aplicación y por lo menos así podré cambiar yo de canal tranquilamente cuando se quede adormido o por lo menos bajar el volumen no sé y hoy toda contenta me lo instalé ah pues no es tan sencillo porque es que las mentes las mentes son mentes malvadas las que inventan todo esto bueno sí son malvadas para qué entonces qué pasa que cuando tú estás tan contenta de que te has instalado este mando en tu móvil qué pasa que cuando vas a cambiar de canal o de volumen hace pip 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 cada botoncito que tocas pip 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 claro qué pasa que la señal enseguida les llega enseguida les llega y claro qué pasa porque has cambiado hostitu hostitu pero vamos a ver han instalado ese pip como un chivato es decir por si acaso les quitas el poder aunque sea así con tu teléfono que te has instalado la app pues que ellos vamos para que lo noten es un aviso de cuidado que te están usurpando ahí el mando cuidado y se despiertan igual y claro dices me parece de locos me parecen de locos entonces para mí la única conclusión es esa comparten ADN y ya está yo estoy segura de que hacen una analítica y sale ADN humano eso está claro dices bueno a ti por ejemplo yo que sé se te cae una mano lo notarías ¿dónde está la mano? porque forma parte de tu cuerpo el mando pasa igual forma parte de su cuerpo por eso lo notan por eso lo notan porque otra explicación no le veo así de claro en fin eso es lo que os quería contar esta conclusión no sé cómo lo veis no sé si tenéis alguna otra idea de por qué de por qué esta relación tan estrecha entre mando y hombre si tenéis alguna otra solución pero yo de momento esta es la que he encontrado ahí lo dejo bueno amigos y amigas nos vemos otro día si queréis chao chao no cambiéis de canal no cambiéis no cambiéis no cambiéis